Buenos días, queridos alumnos de cuarto de primaria. Hoy es 5 de junio y vamos a hacer un nuevo dictado. ¿Preparados? Allá vamos. Ya sabéis que lo hacemos igual que en el cole. En la siguiente diapositiva sólo vais a escuchar el dictado completo. Al pasar a la siguiente es cuando empezaréis a copiar y os voy a dictar tres veces cada oración. Incluso hay una oración muy larga que dictaré tres veces cada parte de la oración. Y al final repetiré de nuevo el dictado completo para que podáis revisar la ortografía y comprobar que no os falta ninguna palabra. Allá vamos. Las plantas son los únicos seres vivos capaces de fabricar su propio alimento. Punto y seguido. Lo crean a partir de distintos elementos. Dos puntos. La luz, coma, el aire, coma, el agua y los minerales. Punto y aparte. Además, coma, hay ciertas plantas que cazan animales para alimentarse. Punto y seguido. Son las llamadas plantas carnívoras. Punto final. Las plantas son los únicos seres vivos. Las plantas son los únicos seres vivos. ¿Las plantas son los únicos seres vivos capaces de fabricar su propio alimento? Capaces de fabricar su propio alimento. Capaces de fabricar su propio alimento. Punto y seguido. Lo crean a partir de distintos elementos. Dos puntos. Lo crean a partir de distintos elementos. Dos puntos. Lo crean a partir de distintos elementos. Dos puntos. La luz, el aire, el agua y los minerales. Punto y aparte. La luz, el aire, el agua y los minerales. Punto y aparte. La luz, el aire, el agua y los minerales. Punto y aparte. Además, coma, hay ciertas plantas que cazan animales para alimentarse. Punto y seguido. Además, coma, hay ciertas plantas que cazan animales para alimentarse. Punto y seguido. Además, coma, hay ciertas plantas que cazan animales para alimentarse. Punto y seguido. Punto y seguido. Ya sabéis que ahora tenéis la oportunidad de revisar la ortografía y comprobar que lo que habéis escrito coincide con lo que habéis escuchado. Lo repito entero. Las plantas son los únicos seres vivos capaces de fabricar su propio alimento. Punto y seguido. Lo crean a partir de los distintos elementos. Dos puntos. Dos puntos. La luz, coma, el aire, coma, el agua y los minerales. Punto y aparte. Además, coma, hay ciertas plantas que cazan animales para alimentarse. Punto y seguido. Son las llamadas plantas carnívoras. Punto final. Ahora vais a corregir vuestro propio dictado y ver si habéis tenido algún fallito. Coged un lápiz verde o de otro color para que destaque y os cuento que las únicas dificultades ortográficas de este dictado son las tildes que tenemos en únicos, por ser esdrújula, además, por ser aguda, terminada en S, y en carnívoras, por ser esdrújula. El resto trataba de practicar los signos de puntuación que habéis aprendido en este tema. Tenemos una enumeración en la que usamos los dos puntos, las comas y la Y para el último elemento. Tenemos puntos y seguidos y un punto y aparte. Debéis comprobar que habéis pasado a la línea siguiente para la nueva oración. Y nada más. Un besito a todos y que sigáis así de bien. Adiós.